Coqueta como toda mujer pero orgullosa de mostrar cada detalle de su cuerpo sin retoques digitales, Pamela David 30, posteó una foto suya al natural mientras descansa con su familia en Uruguay, esta soy yo, sin filtros ni maquillaje. Simplemente paso a saludar. ¿Ustedes? ¿Qué están haciendo? Escribió Pamela junto a una postal que compartió con sus seguidores de Instagram, en la que se la ve sin una gota de make-up. Tras culminar con Pamela a la tarde, el ciclo que lideraba por América, la conductora armó sus valijas y partió rumbo a Punta del Este donde está instalada con su marido Daniel Vila, 65, Lola, 6. La hija que tienen en común, y Felipe, 11, fruto de su relación con Bruno Lava que, 41, desde allí, el clan se refresca en la pileta de las altas temperaturas y disfruta de la gastronomía del lugar en diferentes puntos turísticos del país vecino. Días atrás, almorzaron en Popeye, o un coqueto restó ubicado en José Ignacio, donde asisten varias figuras Pamela David, una diosa al natural.